Vamos a hablar justamente con el protagonista, él se llama Gonzalo Loza, taxista de Córdoba. Hola Gonzalo, te saludamos, Nahuel y Amanda de La Voz de la Ciudad, ¿cómo estás? Muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en contacto, nos llamó mucho la atención tu historia. Queríamos por favor que nos cuentes cómo fue ese momento que te encontraste con todo ese dinero y decidiste devolverlo. Y esto fue hace un par de días, acá en el microcentro de Córdoba, subí un pasajero en 27 de abril de Salfin, que es una de las zonas más centrales que tiene Córdoba capital, hicimos un viaje de unas 15, 20 cuadras, el señor se bajó y dejó la valija del asiento del acompañante. El señor se baja, paga el viaje, me echo alcohol en las manos como el protocolo del COE, y cuando me doy cuenta de la valija, me bajo, voy hasta la puerta del edificio y el señor ya había entrado. ¿Y Gonzalo? Después me vuelvo para el auto, justo había unas chicas que necesitaban hacer otro viaje, hacemos otro viaje cortito ahí en el mismo Nueva Córdoba. Cuando vuelvo al edificio, hablo con el conserje y le pregunté si había visto entrar un chico de pantalón de vestir, camisa blanca, rayitas negras, y me dice que no, que en el edificio había 60 departamentos y un montón de oficinas que no sabía dónde había ingresado. Claro. ¿Y cómo fue el momento...? Entonces agarro y me vuelvo al lugar donde lo había cargado al pasajero, el 27 de abril de Salfin, y bueno, cuando volví estaba el chico ahí esperando. ¿Cómo fue el momento en el que le devolviste el maletín, la reacción? Contanos un poco sobre eso. Y cuando llegamos el chico estaba bastante desesperado, ahí en la esquina desesperando, junto con el señor, con el maletero, con el que abrí la puerta, y bueno, cuando me vio salió corriendo por el auto. Me dice, menos mal que volviste. Le digo, sí, le digo, te olvidaste una valija acá. Le dice, ¿la abriste? ¿Te fijaste lo que hay adentro? No, le digo, lo que no es mío, no es mío. Le digo, fíjate vos, las cosas de adentro. Y el chico sube de vuelta al taxi, y cuando lo abre, me dice, mira lo que había. Y había fajos de 100, de 200, de 500, de 1.000. Y me dice el chico, hay medio millón de pesos, me dice el chico. Dice, me salvaste el año. Claro. Le digo, ¿pero cómo va a andar con tanta plata? Y encima, le digo, no, lo que pasa es que dice que iba apurado por eso, pero lo olvidé. Claro, está tremendo. Menos mal que se encontró con vos, eh, Gonzalo. ¿Hubo recompensa después de ese momento? Sí, sí, sí. Me dio un fajito de los que había ahí, había 10.000 pesos. Bueno, muy bien. Eso también es bueno, ¿no? Contarlo, porque es reconocer un poco también la buena intención, la buena acción. Y contanos también qué te dijeron tus colegas, tu familia. Y algunos me querían matar, otros me querían, me felicitaron, pero la gran mayoría dice que hemos actuado bien. Totalmente. Claro, lo que no es mío, no es mío, dijiste Gonzalo, muy bien. Mi familia me dijeron lo mismo, que había actuado bien, que era lo correcto. Claro. Bueno, la verdad que impresionante. ¿Qué hiciste con ese dinero? No sé, lo invertiste en algo, lo disfrutaste de alguna manera. ¿Qué fue lo que hiciste? Y agarramos y nos tomamos un par de días francos. Ah, bueno. Muy bien. Descansaste un poquito. Nos hemos tomado dos o tres días francos que vinieron bien, porque con todo este lío de la pandemia hemos tenido que trabajar más de la cuenta y menos en la ganancia. Y Gonzalo, en tu trayectoria, en tu experiencia como taxista, ¿alguna vez te pasó algo similar de encontrar un objeto de mucho valor y, bueno, poder devolverlo? Tanta plata, así no, pero sí, valijas, carteras, celulares, anteojos, de todo un poco. Siempre se olvidan las cosas la gente. El problema es cuando vos volvés al lugar del viaje o no sabés a dónde salió el pasaje y no tenés quién devolvérselo. Claro. Gonzalo, ¿y en ese bolso solamente había dinero? O sea, ¿ni siquiera te animaste a abrirlo para ver si había alguna tarjeta, algún documento para saber la dirección o cómo poder contactarte con la persona? Lo revisé por fuera, pero no tenía nada y yo no abro las cosas. Cuando se olviden algo, no abro las cosas. Cuando se olviden un teléfono, por ejemplo, lo dejo cargando ahí hasta que suena y llama al dueño y se los devuelvo. Qué bien, bueno, importante, ¿no? Poder hacer esos pequeños, tener esos pequeños gestos, porque realmente quizás no todo el mundo lo hace y es, sin embargo, devolver lo que le pertenece al dueño. Sí, como te dije recién, lo que no es mío no es mío y te vuelvo a repetir, por ahí vos sacás un pasajero de un domicilio fijo que te manda a la central o una llamada y sabes a dónde volver a devolver las cosas. Pero cuando es un viaje de la calle, si yo hubiera vuelto ahí a esa esquina y el chico no estaba, ahí sí hubiera abierto la valija para ver si había algún documento. En las valijas por lo general le ponen el forro con la dirección o un número de teléfono. Sí. Gonzalo, ¿vos cuántas horas por día trabajás para poder llevar el sustento a tu casa? Y desde las 6 de la mañana hasta las 7, 8 de la tarde, 12, 13, 14 horas, las que hagan falta a veces. Todo el día. ¿Y hace cuánto que te estás...? Nunca menos de 12 horas. ¿Y hace cuánto que te dedicás a manejar el taxi? 13 años. 13 años, bueno. 13 años. Intachable, ¿eh? La trayectoria, por supuesto la postura, estos valores que estás transmitiendo. Por eso queríamos rescatarlos y transmitirlos acá en La Voz de la Ciudad Segunda Edición. Felicitarte, ¿eh? Porque no es común ver este tipo de actitudes en este momento que estamos viviendo de la sociedad. Así que, bueno, Gonzalo, te mandamos un abrazo grande. Un placer conocerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!